bueno mis amigos cafeteros y cafeteras aquí nuevamente compartiéndoles información muy importante sobre las diferentes variedades de café que manejamos y estamos mostrándoles mira amigos hoy les vamos a hablar de una variedad llamada catimore ramicortico mira amigo aquí lo pueden ver amigos cafeteros y cafetaleras porque también hay muchas mujeres que son amantes del buen café son berracas para el campo entonces bueno amigos empezamos con este pequeño vídeo ojalá les sea de gran utilidad les guste compartan se suscriban y los que no pues que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos bueno amigos entonces vamos y ahí se puede ver mirando aquí se mira un poco diferente porque estamos en un clima que no es frío estamos a 1400 metros sobre el nivel del mar y amigos aquí en esta finca tienen bastante bastante catimore todo es del ramicortico miren amigos mira el cargue aquí es diferente porque es que hay que tener en cuenta el clima donde está cultivado amigos en el clima frío se nota la diferencia miren amigos mira el cargue de esto tan bueno miren amigos el famoso catimore ramicortico acá pueden ver está esta alta productividad de esta variedad amigos esta variedad este lote aquí tiene 36 meses de sembrado y mira todo por debajo muy productivo amigos esta variedad es muy buena se le conoce también como la variedad de los pobres es que es cada 15 días y todo el año dando café amigos tiene buena buena densidad de siembra miren los callejones que tiene esto miren amigos cero roya buen grano miren amigos miren amigos vean miren amigos vean todo lo que pueden apreciar es puro catimore esta finca es grande amigos es de un buen colega una buena persona bueno por aquí recorriendo recorriendo todo esto amigos mostrándoles lo bueno de esta variedad recuerden amigos que estamos a 1400 más abajo también se puede sembrar menos altura pero no va a pegar igual que aquí porque va a tener sus deficiencias debido a las temperaturas más altas aquí el ramea menos menos plumillas también debido al clima en lo frío hay que tener en cuenta eso que el ramea más de igual manera pues también se plumilla pero aquí no amigos ahí se puede mirar lo que produce esta variedad todo este tiempo se le coge buen café a esto amigos todo esto da mucho café miren amigos también está floreciendo miren amigos miren todo esto que ya se ve aquí que no tienes porque lo ha estado dando todo este tiempo miren amigos vean esos granos grandes miren amigos la semilla también está disponible para los que quieran ahí abajo va a quedar el número para que nos llamen con el mayor de los gustos le enviamos la semilla a cualquier parte de Colombia este es el original rame cortico porque hay que tener en cuenta amigos para los que no saben hay cinco líneas de catimori todas empiezan con catimori pero tienen referencia entonces ahí son los cambios también cambia el brote de las hojas la estructura de los árboles también cambia miren amigos bueno amigos entonces pasémonos por acá miren amigos miren miren ahí pueden ver hay café para coger nunca deja de producir miren amigos miren amigos pues bueno amigos espero les haya gustado mucho este corto video entonces no olviden no olviden suscribir compartir y activar la campana de notificaciones hasta la próxima amigos y vamos a estar periódicamente subiendo información videos de cada una de las variedades que se manejan en la zona y que manejamos en nuestra finca no olviden